Música Ante noche fui a tu casa, tres golpes le vi al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ante noche fui a tu casa, tres golpes le vi al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay, sanduda, sanduda mamá por Dios Sanduda no seas un grata, mamá de mi corazón Ay, sanduda, sanduda mamá por Dios Sanduda no seas un grata, mamá de mi corazón Agárrenlo, que no corran ¡Súbanlo! No sabía que cantara ¿La seguimos? ¿Qué les parece? No tengas miedo, si estamos entre amigos Además cantas muy bonito ¿Cómo te llamas? Miguel Haceres Mejía para servirle a usted ante Dios Y a todos ustedes siempre Gracias ¿De dónde? De aquí ¿De la capital? No, de aquí del teatro Ya ves, trabajamos para la misma empresa Somos compañeros, así que la seguimos, ¿sí? Ándeme No, se me diga la orilla Ya me encanta con alma A orilla del pataluapán Me estaba bañando ayer Pasaste por las perillas Y no me puede ser Y no me quisiera saber Ay, sandunga, sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Ay, Sanunda, Sanunda mamá, por Dios Sanunda no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sanunda, Sanunda mamá, por Dios Sanunda no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sanunda, Sanunda mamá, por Dios Sanunda no seas ingrata, mamá de mi corazón